El pensamiento realista quiere decir uso de las cosas sensibles en la enseñanza y en la educación. En el siglo XVII, cuando surge el realismo pedagógico propugnador de una educación basada en el conocimiento de contenidos y prácticas y se basa pues en los métodos de la inducción y la intuición como base de todos los saberes, Comenio interpretó el fenómeno educativo según el proceso de conocimiento tal como ocurría en un sujeto que actuaría como lo postulaba la filosofía. Es decir, para definir lo específico del proceso de enseñanza, se valió o aplicó el modelo filosófico que estaba pues orientado a explicar el proceso de conocimiento, siendo este último el tema fundamental de la filosofía y este mismo el que retoma Comenio aplicándolo a la teoría pedagógica. Por eso, lo esencial en el fenómeno educativo es cómo debe conocer el sujeto, o sea, cómo debe actuar o proceder el maestro para que se pueda efectuar en el sujeto pues que aprende ese proceso de conocimiento esperado. A partir de sistematizar el método pedagógico, la problemática teórica va a adquirir un contenido mucho más profundo y temático a medida que se producen cambios en la práctica científica y por consiguiente en el pensamiento filosófico. En primer lugar, es necesario entonces mostrar la función que tiene la filosofía en la elaboración de las primeras ideas que son consideradas pedagógicas y además, cómo sirve de marco para implementar una práctica educativa desde el punto de vista del método para enseñar. La filosofía entendida desde esta perspectiva podríamos decir que es la racionalización de la relación del hombre con la realidad desde el momento en que el pensamiento pasa a ser el elemento principal de esta relación, constituyéndose así el idealismo en el que la teoría, o al menos la actitud teórica, es lo que determina la práctica, tal como lo vemos en el contexto del saber propio pues griego. A partir de su surgimiento, la pedagogía se ha visto pues influenciada por las diversas corrientes filosóficas que han ido surgiendo. Descartes, aplicando la duda como el método de razonamiento, trata de superar la forma de pensar en la que se había sustentado el escolastismo, esto es, el método silogístico aristotélico, basado en el criterio de la autoridad y en el dogma religioso, mostrando cómo y por qué había llegado a ser ineficaz para explicar el momento histórico y no su correspondencia con las nuevas realidades pues del conocimiento científico en boga. El marco en que surge la tendencia científica en pedagogía está en la actitud realista, moderna, frente a la naturaleza y la realidad en general. Es la necesidad de aplicar un método riguroso en la práctica educativa, de la misma manera que había demostrado ser eficaz en los campos de las ciencias naturales y la producción económica. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre la filosofía de la educación en el marco del periodo de la Ilustración, lo que se conoce como la pedagogía realista. Vamos a ver autores, teorías e ideas que dieron origen a la educación tal cual como la conocemos hoy en día. Recuerda que este es el video 1 de 2, puesto que como siempre el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo. Sin embargo, intentaremos dar nociones generales para después, por su parte. Ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Estesis es un espacio de iniciación, encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, suscríbete, dale like al video y vámonos para allá. El realismo influyó seriamente en la pedagogía en sus primeros precursores, puesto que concedía primacía al ser sobre la idea. El conocimiento directo de las cosas es anterior al conocimiento de las ideas. El realismo plantea la existencia independiente de las cosas. El realismo es una nueva manera de entender el mundo, de cuestionar el carácter teológico de las ideas y el dominio cultural que ejercía la iglesia en el manejo de la enseñanza. Juan Amos Comenius y John Locke son unos de los principales autores del pensamiento pedagógico moderno. Locke, y dejo aquí un link para el video de Locke, él basa su epistemología en el estudio de las ideas. Y, ya que usara esta expresión en abundancia, señala en la introducción a su ensayo que la palabra idea sirve mejor para mentar lo que es el objeto del entendimiento cuando el hombre piensa. Además de esa propuesta epistémica básica, el filósofo apoya una fuerte creencia realista acerca del mundo material, acorde con la física de su tiempo. Este interés por el desarrollo de la física de su época y la importancia de los trabajos de Newton lo convencen de que los objetos en el mundo están dotados de las cualidades que pueden recibir un tratamiento matemático, las que, conforme a su caracterización, son aquellas enteramente inseparables del cuerpo, cualquiera que sea el estado en que se encuentre y tales que las mente las considera como inseparables de cada partícula de materia, aun cuando sean demasiado pequeñas para que nuestros sentidos puedan percibirlas individualmente, dice el propio Locke. La aparición de la didáctica magna de Juan Amos Comenius parece expresar el paradigma transdiscursivo de la pedagogía moderna. Este paradigma transdiscursivo constituirá una suerte de núcleo de hierro del discurso pedagógico moderno, un núcleo epistémico común que habrá que compartir y, pues mal que les pese todos los pedagogos y todas las pedagogías de la modernidad. Este paradigma ha provocado a lo largo de los siglos un pertinaz efecto de continuidad que atraviesa por medio de aspectos integrados las diferentes etapas del pensamiento pedagógico moderno. La pedagogía y la institución escolar moderna que ella produjo fueron en los últimos tres siglos fuertemente homogeneizadora, máquinas de producir efectos estandarizados por medio de tecnologías que partían de la base del todos y que cuando restituían una individualidad era simplemente para llevarla al grado de totalización, ahí donde estaba el hombre genérico. Esta capacidad de homogenización pedagógica arrasó con las diferencias individuales existentes en las escuelas. Cada uno debía ser considerado como el todo y todos como si fueran uno. La utopía pedagógica moderna se posiciona como monopólica, exclusiva y, por lo tanto, en constante lucha contra los discursos que pretenden ocupar ese lugar. Lucha a muerte por el control de la meta a la que la sociedad quiere llegar. Para Comenius, la diversidad de métodos de enseñanza confunde a la juventud y hace muy difícil los estudios. Por eso, la pretensión de la pedagogía moderna es que en cada escuela se siga el mismo orden y procedimiento en todos los ejercicios. El ensayo sobre el entendimiento humano puede verse como una reacción a las propuestas cartesianas que le atrajeron a Locke porque en su mayor parte iban en contra de las tesis escolásticas que él conoció en Oxford y las cuales le habían desagradado profundamente. Acerca de las diversas tesis de Descartes, Locke tiene algo que decir, sea a favor o en contra. Tanto Descartes como Locke le conceden preferentemente a la reflexión epistemológica sobre cualquier otra área de indagación filosófica. Pues aquella fundamenta a las demás. Recordemos la importancia que Descartes le conceda las ideas innatas a fin de ampliar los límites epistémicos de nuestro espíritu. Locke mismo, en la epístola de lector, también señala que antes de abordar una discusión compleja es preciso conocer cuáles son el poder y alcance de nuestro entendimiento. Este objetivo nos señala a un Locke muy cartesiano y sin embargo, la reflexión sobre la naturaleza del entendimiento es una perspectiva Lockeana. Por otra parte, también nos interesa señalar que Locke mantiene una tesis preferentemente, pero no únicamente, empirista. Esto es, niega que haya algo como ideas innatas en las mentes de los hombres. Esto no es lo mismo que mantener solo la experiencia, sin el auxilio de la razón, basta para adquirir conocimiento. Su tesis central acerca de esto es que el origen de todas nuestras ideas es la experiencia, por lo cual debe mostrar que la tesis cartesiana sobre innatismo es infundada, inverosímil o por lo menos inútil si tenemos una explicación mejor y más económica del mismo problema y así apoyar su propia versión del origen de las ideas y de nuestra capacidad para conocer. Primero, no se trata ya de evitar que cada maestro siga su propio método, sino que cada escuela se comporte como si los maestros fueran todos idénticos entre sí. En la simultaneidad sistemática será el conjunto de las escuelas las que se comporten como si fueran una sola escuela. De esta manera, cada escuela debe generar un orden que sea uniforme respecto del resto de las escuelas y la pedagogía va a dar ciertas pautas para que este comportamiento sea posible, delmitando al máximo qué se debe y qué no se debe hacer en una escuela. Por ejemplo, Comenius prescribe no dedicar a los estudios públicos más que cuatro horas que serán distribuidas dos por la mañana, dos por la tarde. Qué buena idea, ¿no? Desde el ángulo epistemológico se afirma que el conocimiento científico es el paradigma del conocimiento racional. El racionalismo propio de la filosofía práctica exigirá defender que la acción tecnológica sea el modelo de la acción racional. De acuerdo con esta tesis, tan inapropiado sería caracterizar la racionalidad teórica si la hiciésemos compatible con la ciencia, como abocada al fracaso o la pretensión de hacer una filosofía racional a despecho de la acción tecnológica. La consecuencia es clara. Todo intento por hacer depender la racionalidad de la acción de un criterio moral significaría que tal criterio es perfectamente compatible con los esquemas propios de la racionalidad tecnológica. En América Latina todo pasa a depender del Estado, la formación y habilitación de docentes, la formulación de un currículum unificado, las escuelas, el salario de los educadores, etc. A lo largo del siglo XX, enormes masas de población, aunque obviamente muy lejos de la totalidad, ven satisfechas sus demandas de educación escolar y en muchos países, los pobres, las mujeres, las personas de color, los pueblos originarios, las personas con capacidades diferentes y un innumerable, etc. Ahora deben ser tratados como iguales en todas las escuelas y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Como se habrá notado, el concepto de simultaneidad parte de un supuesto, el concepto moderno de igualdad. La posibilidad del método simultáneo descansa en el supuesto que todos los hombres son esencialmente iguales, genéricamente iguales y tienen por tanto las mismas posibilidades de aprender, de adquirir conocimientos o de ser educados. Una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad educativa era, sin lugar a dudas, la de la igualdad de oportunidades. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero haya sido de su agrado. El día de hoy hablamos un poco sobre la filosofía de la educación en el marco del periodo de la Ilustración, lo que es conocido como la pedagogía realista. Autores, teorías e ideas que dieron origen a la educación tal cual como la conocemos hoy en día. Recuerda que este es el video 1 de 2. Estaremos publicando el video 2 de 2 lo más pronto posible. Obviamente quedan muchos temas y profundidad a deber. Esperamos que puedan apoyarnos escribiendo en comentarios para profundizar más al respecto. No olviden dejarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. También pueden ir a algunos de estos dos videos propuestos que dan continuidad a los temas aquí planteados. Recuerda, mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Arte, Cultura y Educación.